Si el saber supone libertad, porque así respiro el aire enfría, no me imaginaba tu maldad. Heriste con inclemencia a los que juré resguardar, solo me piden que me siente, y ya quiero un propósito eminente. Estrellas somos sí, pero ellas pueden destruirme, cansé de brillar, mi nuevo afán será quemar a este tínquil. Dejaré a las estrellas guiarme, las señales veré con sensatez, si el camino de penumbras es la clave, en la libertad lo seguiré. Hoy deseo, sí, sé que habrá un mejor futuro, hoy deseo, sí, sé que habrá un mejor futuro. Tú al fin, otro por venir, otro por venir, otro por venir. Te tenía en un pedestal, cumplí mi rol, seguía tu voluntad, pero ahora veo la verdad. Por cada abuso tú vas a pagar, no me debiste enfrentar, no sueñes más, no me pidas, yo soy la estrella a la que suplicas. El santo cielo nocturnal, soy el infierno sideral, la supernova que arrasará. Hoy deseo, sí, sé que habrá un mejor futuro al fin, hoy deseo, sí, así, así, así. Hoy deseo, sí, sé que habrá un mejor futuro al fin, si yo tengo más poder, entonces podrás caiga en ti. Hoy deseo, sí, más ya no seré así, pero hoy sí que habrá un futuro al fin. Hay urgencia, hoy deseo, no era que un día pudiera llegar, pero hiciste mal. Quebrito enfrentar, la gran desastral, tu castigo tendrás. Sé que habrá un mejor futuro al fin, hoy deseo, al fin.